Hola, me llamo Igor, juega de defensa, me llamo Create. Tuve contacto con un representante que se ha ido a Brasil y ha visto yo jugar personalmente, me ayudó para que llevara a España. Y cuando llegué aquí a Europa, este hombre se ha ido. Estaba con unos cuantos euros en los bolsillos. Y bueno, y se me planteé que no iba a volver a Brasil así, que iba a contactar a alguien, que iba por atrás del fútbol, que es mi sueño y mi pasión. Y ahora estoy jugando en España. Bueno, en Brasil es una tradición que de cada 10 niños, 11 quieren hacer futebolista. Y siempre he criado con un balón sobre la calle, jugando con los amigos y tal, en la parte del fútbol. Entonces el fútbol me ha gustado. Esta bota me gusta por, primero por su design, que es diferente e innovador. Y aparte de eso, cuando yo pego el balón, se amortigua. Eso me da más confianza y es más confortable para jugar. ¿Acaso no se nota que tengo las botas en mi pie? El fútbol siempre ha sido mi vida. Todos. Mi familia y el fútbol. Dos pasos que llevo conmigo, ¿sabes? Exclusivamente al fútbol. ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.